Tienes que ir a la moto Uy, cuidado. De ahí viniste. ¿Por acá vine? No, viste la escalerita esa ahí abajo. Ah, sí, 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 de acá. Que estaba escrita la pared acá. Sí, estaba ahí abajo. Uy, cuidado. Puedes ver el fantasma ahí, sí. Bueno, a ver. Complicada acá la situación, me dijeron. Queda poquito ya para terminarlo, creo, ¿no? Sí. Ok, eso me alegra en parte. Nunca mejor ambientado. Cuidado. Está lloviendo ahí en el fuego y hasta lloviendo acá. Sí, sí, sí. Está cayendo la tormenta que si se apaga todo es porque se me apagó la PC. Cuidadito acá. ¿Qué es esto? Agua, ok. ¿Eh? Guarda. Están cayendo muchos truenos, creo yo. Ok, por acá no. Estoy viendo que no esté roto el alambrado para poder pasar. ¿Es por acá? Parece ser que sí, ¿no? Bueno, creo que ya pude solucionar el tema este de... Uy, querido. El tema este de los bajones de frames. Eso creo, porque no me salió más el tema de la actualización. Estuve bajando un archivo ahí para que no me rompa más las pelotas. Entonces creo que ya lo pude solventar al problema. Bueno, vamos bien. Eso es como una... No se alcanza a ver. No tengo pilas. Creo que cuando se te terminan las pilas, la linterna ilumina menos. Eso que está ahí. No se alcanza a ver. Si. 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 Un algo. Y acá abajo. No. Con el control se bajaba. Eso que está ahí. Espérate. Vamos a recargar que no se ve un pito. Tampoco se ve un pito, pero bueno. Las pilas están recargadas, por lo menos. ¡Uy, Dios mío! Cuidado. Que susto me di. Ay, no se ve nada encima acá. Le veo los ojitos. ¡Eh! Te quedaste buggeado, gordito. Vení por acá, vení. Eh, no me ve, no me ve, creo yo. Voy a correr. Como si no viese lo que viene a ser un mañana. Y nos vamos a ir metiendo por acá. Igual creo que podía pasar rápido y meterme. ¡Qué susto! Eh, nuevo objetivo. Busca al Padre Martin en el pabellón femenino. Y vamos a buscarlo, me dijeron. ¿Esto será? ¿Qué dice ahí? Sí. Pero abríme la puta. ¡Eh! Mirá, hay algo ahí adentro. Dos pilas. ¿Qué hay? Ok. ¡Uh! Guarda acá. Hay sangre acá. Esto no me gusta mucho. A ver, notas. ¡Uh! Mirá todo lo que hay para leer. Bueno, esto ya creo que lo había leído. No, igual tampoco lo voy a leer porque... Supongo que a usted también le chupó huevo. Lo interesante acá es avanzar en la historia y ver qué es lo que quiere el Padre Martin. Eh... Igual creo que ya había abierto esas notas. No sé por qué no me las registró como leídas. Bueno, parate que estoy perdido. Es por acá seguro. Porque claro. Si el pabellón está acá. Tengo que habrá que buscar una manera... Alternativa a entrar. Que justamente es esta. No sé por acá. Uy, el ojito acá. Y al final está otra vez adentro. Uy, los frames acá como bajan. No recuerdo de acá. Aparte que quiero buscar las pilas. Que las había visto. Tengo tres nada más. Tres pilas de diez. Sí, sí. Las estoy gastando muy al pedo. Estaban acá. Ahí atrás estaban. Creo. Claro, por ahí. Pero bueno, ahora no las veo. ¿Usa el qué? Las plantas superiores para alcanzar al Padre Martin. El Padre Martin debe estar ahí. Ok, intuyo que es por acá. ¡Eh! Pilitas, pilitas. Acá me van a correr, creo que yo. Cuando hay mucho... Cuando hay muchos obstáculos así. Aparte, mira, esto es como... Cuidado, anda un señor ahí. Ya se me fueron las pilas de vuelta, boludo. Claro, y el juego es tan inteligente que te hace vivir por donde están los malos. Uy, guarda. Yo no sé si quiero pasar por acá. ¿Qué es eso? Un lavarropas. ¿Qué hay ahí adentro? ¡No! ¡Qué turbio! A ver. Che, pero ¿cuál es el que...? Notas. No. Uy, acá está. El sonido de la máquina. El sonido de la máquina es como el sonido de mi cabeza cuando apareció Wall Rider. Por allá hay una puerta. Pero va a ser por acá. Tenemos muchos caminos. Por ahí, por acá o por acá. Creo que hay puerta y está cerrado. Mejor vamos por acá. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? Tranquilito. Acá va a haber pilas. O va a haber un cuerpo o algo. Pará, pará. ¿Qué está pasando? Cargamos. Correcto. No puedo ver por abajo. No. Si me asomo, ¿sí? Parate, parate, parate. Está ahí el rufián, mirá. No, un palo de policía tiene. Cuidado. Dale, forro, andate. ¿Te vas a quedar ahí? Está como medio tonto, ¿no? Mirá cómo hace. No me va a dejar ir, creo yo. ¿Cuánto vamos? Siete minutos. Sí, sin eternidad, boludo. Te juro. Qué bonito que es. Que ya te vio. Claro, y está como bugueado. Como si suelto la puerta va a venir. Pero no. Parate, parate. Ay, cuidado. Dale, dejame en paz, loco. Bueno, allá afuera. Está bugueado, mano. Lo mismo en Cuba. ¿Estás corriendo? Sí, se bugueó. Bueno, no importa. Aprovecha el bug, dijo... El Willyre. A ver. Ahí va. Mirá que rápido que lo encontré. Sí, debería. Vos sabés porque... Creo que están acá nomás. Mirá, dos. ¿Dónde están? Ahí. Dos baterías recogidas. Perfecto. Ay, no, se ve un pito. Espérate. Por acá se baja. Ok. Tenemos que ir a la planta superior, era, ¿no? Sí, sí. A buscar al pedófilo Padre Martin. ¡Vamos! Uy, chabón. Te da una sensación como que se va a caer. Cuidado acá. No sé cómo hace para saltar y en el aire esconder la cámara y sacar la mano. Eh, con el poder del amor todo se puede. ¿Qué dice? ¿Necesito una llave? Sí. Uy, llamás a buscar llaves. Uy, mirá, ahí tengo para esconderme. Cuidado. Ahí hay un señor. Creo que es el Padre Martin ese, ¿no? Por dos pisos superiores. Bueno, pero ayúdame. Cuidado. Guarda. Cayó algo del techo. Ya se me fueron las pilas de vuelta, boludo. Acá hay como unas cruces. ¿Se ve bien la cámara? Creo que sí. Ahora estamos de vuelta grabando por mi teléfono. Allá me lo arreglaron. Así que bueno. Cuidadito acá. Pará, pará, pará. Antes de avanzar vamos a recargar esto porque no quiero estar recargando en mitad de una persecución. Está todo como hecho mierda, chabón. Sí, todo quemado. Drive is... Drive qué carajo es? Drive es maneja. Sí, pero tendrá otro significado. Drive is... Es uña, creo, ¿no? No. No. O controla. Controla. ¿Qué es eso? Uf, no sé. Me pensé que era un señor. No, una silla de ruedas rotas creo que es. Ey, ¿qué es? Cuidado, cuidado. Ah, no. Era el fuego, boludo. Pensé que eran pasos. Drive in the nines. Ok. Uy, está dado vuelta el señor. Parate, parate. Y ahora por dos techos vamos a mirar siempre porque, ¿viste? Oye, mono, ¿me dejan salir de acá, por favor? Pero agarré lo que hay en la mesa. Ah, no lo había visto, boludo. Qué pelotudo. El fusible para la tolva y la lavandería, pero yo quiero la llave para salir. Cuidado, estoy escuchando. ¡Ay, Dios mío! No se ve un pito la cámara. Lo voy a tener que subir el brillo con el programa de inición después, pero... El problema es que cuando, por ejemplo, se ilumina mucho, ves que ahí más o menos se ve. Entonces supongo que eso se va a ver muy brillante. Bueno, parate. Si me dan para bloquear acá... Yo creo que me harán encontrar otro camino, pero no, no sé por qué me lo hacen bloquear estos. Ahí se fue. No sé yo. Qué asco, chabón. Le faltan todos los dedos y tiene huesito ahí. No, no. Para atrás. Se fue, se fue, se fue. Dale, forro. Pegaron la patada. Está todo podrida la puerta esa. ¿Sabes qué? Yo he estado encerrado en un lugar así. Voy rompiendo las paredes con la cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cuagazo me pegué! Cuidadito, no sé por dónde estoy yendo. Creo que voy bien. Vino como muy apurado, ¿no? Acá. Bueno, pero tengo que ir para abajo, creo. Pero van en un fusible. Claro. Y el fusible supongo que estará en la lavandería, ¿no? ¿Abajo o no? No sé de qué era el fusible, no me acuerdo. Sí, sí. Algo de una lavandería, decía. Porque, claro, acá no podemos hacer nada. Y abajo, ¿te acordás que había una lavarropa con un cuerpo adentro? Sí. Supongo... Uy, que me caigo. Supongo que será para eso. Para ese, ¿qué tiene? Y no sé, que era una lavandería también. No sé, a lo mejor estoy yendo mal y estoy diciendo boludeces, pero... No se me ocurre otra cosa. Es que ni siquiera me acuerdo dónde estaba el lavarropas ese. Estaba muy atrás. Esto es una lavandería, ¿no? Sí. Ah, la puerta, la puerta. Cuidado. Espérate. Tranquilidad. No, mirá, acá hay algo. Pero claro, no, no es nada. No, no puede entrar acá. Sí, pero... Por esa puerta. No, yo vine por acá. Entonces será acá. Esto lo estoy haciendo todo así. No. Ningún por acá. Todo random, digamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Una mano eso? O no, era una... Una palanca. Che, parate. Es que no nos encontramos con el coso. El fusible para la tolva de la lavandería. ¿Para acá? Pero si no, mono, ¿por dónde? No, no creo que tengamos que volver tan atrás. Es decir, el fuego nunca te hace volver atrás. Vamos a intentar por adelante de nuevo. Acá vine, no. Se largó a llover. Sí, ahí, ahí, por ahí. Por acá... No. Por acá vinimos. Eh, parate que se puede bajar. Claro, abajo será. Habrá como un sótano, supongo. Sí, sí, sí. Cuidadito, acá esto no me gusta a mí. Ya tengo recuerdos con Claudio. No sé si se acuerdan de Claudio. Guarda, guarda que hay música. Cuidado. Por favor. Proyecto paperclip. Bueno, eso ponelo pausa y léelo. Che, parate. Me están... Acá será? No. No, no. Brilla cuando tenés que poner aquí. Guarda, un señor acá. Me asusté un poquito. Estaba como... Nervioso ahí contra la pared. No sé qué pasó. Ok, parece que ya se fue. Sí, sí, señor. Ya se fue. Bueno, ahora faltan dos fusiles. Dos fusiles más. Sí, pero a lo mejor si yo pongo esto, se abre algo acá. Tuki. Se va a abrir, va. Claro, qué mierda se va a abrir. Eh, parate. Cuidado ahí. No. ¿Dónde? Cuidado con la puerta. Ah, sí, 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 la vi. No, porque hoy fuimos cuando recuperamos el fusible. Eh, por acá no vine yo, sí. No. Ah, esta puerta la habrá abierto el peladito. Guarda, guarda. No corras tanto. Que a mí estas cosas, ya saben que a mí me ponen muy nervioso. Ahí hay más vela, ahí tiene que haber otra. Sí, es por ahí, es por acá. Siempre por... Acá va a haber alguien. ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Yo me quedo acá, eh. Yo no me lo pienso. Sí, están golpeando la puerta. Ahí está. Pará, pará, pará. Dice que te quiere captar. Que no lo soñó. Eh, mirá, 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 mirá. Va a revisar los... No hay nada, peladito. No hay nada. Ahí está el fusible, mirá. Cuidado, cuidado que no nos vea. Vamos a esperar que se vaya. Vamos a hacer las cosas bien. Tranquilidad y buenos alimentos. Vamos, 20 minutos ya. Seguramente haga algún corte. ¿Habrán visto algún corte? Porque si no, estuve como 3 horas buscando fusible, buscando la solución. Y mirá, como que no lo encontraba. Che, ¿este quién es? ¿Es negro ese o me parece a mí? No, otro niño solari más, boludo. Sí, sí, no, pero estaba enojado con este señor, dice. Parate. Sí, un cuchillo pernicero. Che, peladito. Es la mosca ese, no es del niño solari. ¿Pare ahí? Sí, sí, voy a rezar por la revelación. Ay, cuidado. Yo sabía que se iba a enojar si le robaba el fusible. Pará, tranquilo. No, no, no. Me estoy yendo. Dije, pero ¿y ahora va a haber dos siguiéndote? No, por el otro lado. No, pero vamos por el fusible. Lo ponen por el frente. Y creo que para aquel lado tampoco fui. No, no fui porque esta puerta estaba cerrada, creo. Ahí, para ese lado. Claro, falta ir por acá. Guarda que acá me dan para esconderme. Ahí, para. Ahí viene, viene, viene. ¿Dónde te están metiendo? Guarda, creo que me vio. No, no, no. Yo voy muy tenso, boludo, te juro. Lo bueno. El tema es a dónde ir ahora, porque... No, no, había... Guarda, guarda. No, no, no. Se fue rajando. Se tiene que hacer un recital, dice. Parate. Por acá evidente que no. Había otro camino, que si vos entrabas por ahí, creo que si seguías derecho, te daba opción... Guarda, ¿eso conecta con esto? No, había una puerta acá, ¿no? Cerrada. Correcto. Bueno, parate. Vamos a recargar. Había un camino, que no lo seguí yo, que era aparte. Claro, quedaba otro más. Allá. Acá, ¿eh? Yo te dije. Mirá, mirá, unas pilitas de estas que me gustan a mí. Dame. Sí, ojo con el... Cuidado con el otro pelado. No, con el ejercicio de rueda. No, no, ese se porta bien. Sí, mirá. Y allá tiene que haber algo. Oh, mirá, más pilitas encima. Dos. Tenemos seis baterías. Vamos, vamos bien. Invite... No, como... ¿Para cuál era el Wall Rider? Ah, creo que ya sé cuál es. Cuidado. No, el de las tijeras. No. Eh... Guarda, guarda. Que va a venir, creo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando te pone esto acá, es porque va a venir. Nosotros abrimos la puerta porque la puerta no me va a dar y la golpea bien. Sí, sí. No, porque es incivilizado. No va a pasar. No, aparte, fíjate que te dan un montón de lugares para esconderte. Sí. Y es raro. A lo mejor es por si no te avivas con esto. Ahí está. Creo que se va ahora. Bueno, el cuchillo... No, tiene una madera con clavos. Traspasa la puerta. ¿Por qué? Porque el poder del amor es mágico. Bueno, acá hay otro indio solari. Son todos pelados, boludo. No sé qué onda. ¿Y feo? Sí, está todo cortado aparte. Tiene cicatrices por todos lados. Se abrieron todas las piernas. Uh, mirá. Le salió un tumorcito. Bueno, vamos a continuar. Que falta ya el último porongosto de estos. El último fusible. Y eso, no sé qué... Supongo que dará... Ah, estaba la llave. Estaba la llave para abrir... Para abrir el elevador. No, la puerta que está al lado del ascensor. Elevador. Para subir. Cuidado. Cuidado. Que hay alguien ahí. Ah, es el que está en la silla de rued. Sí. Igual cuidadito. Cuidado también. Sí, sí. Porque estos juegos ya saben que... ¿Qué es eso? Está ahí. Está ahí. Adiós. Dale, dale. Corre. Ay, ay. Dios mío. Está viniendo. Dale, chiquita. Dámelo. Parate, parate. Se fue. Se cayó la concha de la madre. Parate. Ahora hay que bajar, entonces. O a lo mejor la agarró a la llave. Y se muggeó. Y no hizo la animación. No, no. ¿Ahora hay que bajar? Ah, claro. Por acá. Sí, ahora te hacen bajar. Qué hijo de puta. Ahora sí te hacen volver para atrás. Porque, guarda. Creí que no llegaba. Porque, claro. El juego... Te indica que baje, ¿me entendés? No, no es como hoy que yo bajé a la lavandería. Porque creía que era por ahí. Ahora el juego te lo hace muy evidente. Creo que cayó dentro de un coso. De... Ay, no. Cayó acá. Donde estaba el loco este. Sí, cuidado. Ojo. Que a mí no me gusta esto. Igual no sé si está acá. No, no creo. No hay... No hay nada donde pueda haber caído. Pero igual vamos a ver por las dudas. No. Bueno, se miró por lo menos. Ya... ¿Para qué es ese cuarto entonces? No, ni idea. ¿Estará un piso más arriba? Vos tenés que abrir la de algún piso más arriba, sí. A ver, mira ahí. Ojo, me está esperando ese señor, creo yo. Ah, pero... No es el de hoy. Está en hoja ahí. No, pero dice que me quiere. No, ahí está el baño. Parate, parate. Ahora la papa ese. ¿Seguimos buscando acá o será un piso más arriba? A lo mejor hay que pasar por donde está ese, eh. Cuidadito. Hay una puerta ahí. ¿Me deja pasar? ¡Guarda! Está explotando. Me salió una notificación de Facebook y no me deja... Ahí está, ahí está. ¿Qué? No sé, alguien me mencionó en un comentario decía. Y no me dejaba ver el tiempo que llevo de grabación. Uy, ¿vamos a llegar ahí? Yo creo que no. No, no. Aquí está. Prueba de introducción a la metodología World Rider para el personal de apoyo IDM con la oficina Murkoff. El World Rider, también llamado ALP o Mara o Scratch, es una criatura demoníaca de origen alemán que atormenta a los durmientes. Se agazapan sus pechos y les impide respirar. Los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándose. El término Nightmare está mal escrito, creo. Que significa pesadilla en inglés. Sí, está mal escrito con falta de una H. Procede de Mara. Este demonio no suele agredir sexualmente. Claro, que te culo un demonio. Pero sabe que debe... Que bebe leche del océano de las mujeres dormidas y de la sangre de los hombres que duermen. ¿Qué dice? ¡Qué asco la concha de su madre! Bueno, parate, que se puede ir por acá también. Ahora sabemos lo que es el World Rider. Parece que es como un demonio. Y acá me van a seguir. Está más que evidente, ¿no? Más que claro. Cuidadito. Que es muy grande este lugar. Y yo no sé por dónde hay que ir. Hay que volver. No es por acá. No lo miras. No, pero sí me... Pará, pará. Qué bueno y quedate ahí, no? Enchero huevo. Por acá. Acá cayó el señor, ¿no? Miralo, miralo. Dame esa llave, hijo de puta. Bueno, hay que subir. Va a venir alguien ahora. Cuidado. No, ahora te va a pegar. ¿Vos decís? Sí. Guarda que se fue, eh. ¡Ay, Dios mío! Qué susto me pegué. No, por ahí no puede hacer nada. ¿Se fue? No puede hacerle la envolvente, si no. No, no. Está ahí. Está ahí. ¡Uy, Dios! Está ahí atrás. ¡Ojo! Está ahí. ¡No, chabón! Está re loco. Ahora, bueno, lo está escuchando, pero cuando ponga la grabación, cuando escuchemos la grabación, va a ver cómo se ríe. Parece una hiena, boludo. ¿Viste las hienas en las caricaturas que se ríen así como media cósmica? Bueno, parece que yo no sé por qué lado era. ¿Era por acá? No. Por acá. Por ahí no. No. Por ahí era. Qué pesado, ¿no? ¡Permiso! ¡Ay, Dios mío! ¡Permiso! No, por ahí no. ¡No, no! ¡Corre, hijo de puta! ¡Me quedé trabado! ¡Ay, no! Me va a matar. No sé por dónde estoy yendo. Cuidadito. No me vio, creo yo, ¿no? Son medio tontos esto para ti. Está oscuro, está oscuro. ¡Qué tensión la concha de la lora! ¡Guarda! Está viniendo para acá. No, 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 no. No querés venir. ¿Te querés ir? Si te querés ir. Andate, 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 andate. Ahí está. Va a ser un quilombo encontrar el ascensor ahora, negro. No sé si se fue. Tengo que ir a poner la llave. La puerta. Claro, la puerta que está al lado. Por eso te digo, va a ser un quilombo encontrar eso ahora. No. No me acuerdo por dónde. Guarda, ¿era por acá? No. Ahí está cerrado. Seguí, no. Por tu derecha. Por acá. Cuidado, no corras. Pero ¿sabés qué pasa? Yo me pongo nervioso. ¿Pero no vine por acá yo? Sí, si te tenés que ir. Seguí, seguí. Ahí estabas hoy. Guarda, lo escucho gritar. Bueno, dale. Corré ahora lo mismo. Subí. Ah, claro. Ahí me guié. No, porque yo me repierdo. Como me concentro tanto en ver que no venga nadie y en no asustarme, me olvido completamente el camino. Por eso no me gusta tanto estos juegos así, que te hacen volver, te hacen dar 500 vueltas. Porque me pierdo mucho. Y más si de terror. ¿Me entendés? Porque si un juego hace aventura, vos te decís, bueno, estás más concentrado en jugar y en cumplir el objetivo que en no asustarte. Cuidadito que saltamos. Follow the blood, dice en la pared, ¿no? Sí. Sigue la sangre. Bueno, yo creo que lo podríamos... No, vamos a jugar un poquitito más. Porque siempre corto los videos y es una cagada. Mira, había otra pila ahí, pero bueno, no importa. Tenemos... 6 pilas. Yo creo que vamos bien. Vamos a jugar un ratito más. 10 minutos más le vamos a dar. Mirá, mirá, mirá. Es por acá. Sí. Mirá, mirá. Está el loco este. Parate que se me canceló la grabación. Vamos a poner de vuelta a grabar. Ahí estamos. Y no. Y sabéis que... Creo que lo vamos a dejar acá porque se me está quedando sin espacio la cámara del celu. Aparte ahí se guardando. Así que bueno. Lo vamos a dejar acá porque se me está quedando sin espacio y si no voy a tener que grabar sin... Vamos a poner ahí para que se vea... Ahí está. Para vernos un poquito mejor en la cámara. Se me va a quedar sin espacio y van a tener que ver el gameplay sin cámara y tampoco quiero eso. Así que bueno. Eh... Voy a pasar el video del celu a la PC y probablemente siga grabando. Así que... Nos vemos en el próximo video. Señor. Un gusto haber compartido con usted otro capítulo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.